Mi nombre es Arantxa Vázquez Montaño, tengo nueve años y estoy en la disciplina de clavones. El gimnasio de usos múltiples Emilio Milo Mendoza ha sido semillero de grandes deportistas sudcalifornianos y el gobierno de Marcos Covarrubias lo sabe. Desde que nací era muy activa, casi nunca dormía en las tardes, corría mucho por la casa, estaba muy grande la casa, corría mucho, a veces despertaban mis papás cuando estaban dormidos. Ella desde que nació, desde el primer día que nació nos sorprendió mucho porque me la dieron, ya yo estaba en mi cuarto, me la llevaron y se nos hizo muy fuerte, de hecho se nos, siempre lo cuento eso porque se nos hizo muy curioso que desde el primer día se me agarró la línea del suero, casi me la arranca del hambre que tenía, siempre ha sido muy comedor. Bueno, antes tuvo necesidad de participar en el deporte por aprender a nadar, entonces probamos primero con un curso en un lugar y ahí empezó a nadar y nos dimos cuenta que no aprendió mucho y después hubo un curso que dieron el siguiente verano con el que actualmente es un entrenador y para que aprendiera a nadar. Entonces ahí empezó ella realmente a hacer algo de agua, nadando, pero era algo nada más recreativo, nunca fue algo que dijéramos nosotros, se va a dedicar a esto o es algo lo que quiere hacer, sino simple y sencillamente era por cualquier necesidad que tiene un niño de aprender a nadar. Es por eso que a través de recursos de programa del ramo general, se logró la rehabilitación del inmueble invirtiendo 13 millones 833 mil pesos. Hoy, el GUM cuenta con piso de caucho rehabilitado, antiderrapante especial, sistema de calefacción, alfombra sintética, reacondicionamiento de la alberca, posa de clavados y trampolines, un lugar digno de deportistas sudcalifornianos. Cuando llego al entrenamiento, caliento o a veces juego. Cuando llega el profesor, calentamos otra vez, porque nos pone a calentar, preparamos clavados y nos vamos al agua. En el agua hacemos parados, entradas y clavados. Los trampolines de un metro ahora son cuatro, antes eran dos, en tres metros eran dos, ahora son tres. Las plataformas quedaron mucho mejor. Taparon para que no nos diera tanto frío en diciembre y está quedando muy padre. Yo invito a los usuarios a que vengan, a que se inscriban aquí al GUM. Es un lugar que les va a dar, los va a cobijar, los va a, si que están interesados en seguir un deporte, aquí se les va a dar el seguimiento, aquí los vamos a apoyar. Aquí el interés de todo esto es sacar deportistas y apoyar a los deportistas, darles seguimiento a ellos y pues aquí estamos, aquí estamos, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Gobierno del Estado de Baja California Sur, construyendo futuros.